En el barrio de Alto del Sur, en el barrio MTD del lugar, se concurre la calle Coni, se concurre a la zona, alertado por llamado telefónico, se entrevista a la propietaria de un inmueble del lugar, quien refiere que escuchó ruido de vidrio y al levantarse observa que una ventana la tenía rota. Y ve un vehículo también de color oscuro que se retiraba al lugar con dos ocupantes. No aportó mayores datos, desconoce los motivos por los cuales le rompieron el vidrio, no tiene problema con nadie, dijo. De todas formas, se tomó nota del hecho y está en la investigación respectiva. Y bueno, en horas de la mañana...